Nos vamos hacia otros lugares, nos vamos hacia arriba, bien arriba, para nosotros en América, nos vamos a el hermoso país que es Venezuela, porque vamos a hablar con Oscar Laborde, todos lo conocemos aquí, embajador en este momento de Argentina en Venezuela justamente. Oscar, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. No sé si ustedes me escuchan, yo los escucho. Perfecto, perfecto, ahí está, muchas gracias Oscar. Bueno, buenos días en principio, y después como siempre, ¿no? Venezuela es noticia siempre, yo creo que vos ya sabías, ¿no? ¿A qué embajada ibas, a qué país ibas? Es un lugar donde siempre es noticia, donde siempre se utiliza mucho, ¿no? Lo que ya sabemos, los medios de comunicación, lo que hacen históricamente con la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, en estos días, el título, lo que se está hablando es la abstención de la Argentina de extender la misión internacional en Venezuela. ¿Qué podés contarnos de esto? Bueno, en primer lugar, hay que explicar la compleja, digamos, resolución, porque para simplificar, obviamente, los medios hegemónicos intentan dar una versión y luego opinar qué hizo cada país sobre esa versión, ¿no? Lo que se trataba ayer era una resolución donde mezclaba dos instancias. Tiene que ver con la Oficina del Alto Comisionado y la Misión Internacional Independiente. La Oficina del Alto Comisionado, antes la Oficina de la Alta Comisionada, que estaba Michelle Bachelet, tiene cinco informes, son informes críticos, pero que en el cuarto y quinto informes muestran una evolución de la situación de los derechos humanos en Venezuela, una evolución importante. Remarcan que están instalados aquí, con 14 personas, con una oficina, con pedidos que le hacen permanentemente al gobierno. Relata en el cuarto informe la cantidad de aceptación que hubo de las sugerencias que le hizo la Oficina. Es decir, hace un trabajo cero, responsable, en combinación con el gobierno, y está bien que eso continúe. Y estaba en esa misma declaración donde se pedía que continúe la Misión Internacional Independiente. La Misión Internacional Independiente es una misión que se crea ad hoc, que se creó en el 2020, a la luz, digamos, de lo que quería el Grupo de Lima, y es una misión, digamos, pequeña, con tres técnicos que no vienen a Venezuela, que opinan de Panamá o de Gilebra, y relata en un país, compañero, que difiere absolutamente del otro informe. Leyendo dos informes de organismos de las Naciones Unidas, uno oficial y uno ad hoc, un organismo más secundario, hablan sobre un país y sobre un tema y sacan conclusiones totalmente diferentes. Uno demuestra que hay una evolución, que hay un proceso, que hay un progreso, que hay una mejora, y otro dice que se está peor que en el 2018. Entonces, no es que hay diferencia con lo que cree el gobierno de Venezuela con lo que dice el informe. Hay diferencia entre el informe del alto comisionado y la misión. Bueno, ¿qué se pretendió hacer el otro día, ayer? Votar juntos los dos informes. Y que se apruebe la renovación de los dos, de los dos organismos. Entonces, lo que hizo Argentina es pedir la división de la votación. Que se vote, por un lado, si continúa o no, la oficina del alto comisionado, y por otro lado, que se vote la misión independiente. No se aceptó esa diferencia, porque en ese caso, muchos se hubieran aceptado que continúe la misión, digamos, conocida antes como la misión Vallelec, y se hubieran opuesto a esta misión internacional, que insisto, es una misión a dos, una misión, digamos, muy pequeña, con opiniones que difieren de lo que dice el alto comisionado, y lo que yo he visto. Lo que me ha reunido con todos los dirigentes de la oposición. Parece que relato a otro país. Entonces, Argentina lo que hizo, junto a tres países, abstenerse. Porque en la conducción del Consejo no se quiso dividir con la intencionalidad, digamos, de aprobar las dos cosas juntas, sin poder distinguir, que son, digamos, dos instancias y dos conclusiones diferentes. Eso es lo que pasó allá. Entonces, en Argentina, en ese caso, junto con otros 23 países, insisto, se actuó, con México, con Honduras, y otra cantidad de países, ¿no? Oscar, buenos días. Tomás, a ver si ya te saluda, ¿cómo andás? Hola, Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, un placer, un placer tenerte aquí en el programa. Y también te quería preguntar, si hay alguna repercusión allá, de la votación en la OEA, ¿no? Donde se quiso hacer un poco de justicia en cuanto a la representación venezolana, ¿no? Porque tiene un representante de un gobierno fantasma. Y pese a que la mayoría abrumadora de países votó por sacarlo, sigue, sigue en ese lugar. Sí, sigue tomándose una forma, digamos, vergonzosa, yo diría, ¿no? Bueno, en este momento, plantear que Guaidó es el presidente de Venezuela es desopilante. En serio, ¿no? Yo, a mí, uno está acá, conoce a otros dirigentes, ¿no? Gobernadores, bueno, hay opositores como el gobernador de Nome de Esparta, Morel, el gobernador de Cogedés Galíndez, el gobernador de Zulia Rosales, hay el alcalde de Chacao, Duque, Baruta, opositores, opositores, ¿no? Bueno, y todos creen que lo de Guaidó es ridículo. Hizo un informe el otro día del objetivo como presidente. Bueno, él, teóricamente, es presidente porque preside una asamblea. Una asamblea que tiene doscientos y pico de miembros, que culminó en el 2019. Bueno, había ahí dieciocho exdiputados. Entonces, seguir sosteniendo que Guaidó puede ser presidente de este país, un país que, bueno, que se está recuperando, un país que ha entrado en negociaciones evidentes con los Estados Unidos, ¿no? La semana pasada se liberaron siete presos, siete detenidos en Venezuela y dos narcotraficantes, según la justicia estadounidense, pero que no tienen ningún problema en soltarlos. ¿Y con quién negocio? Evidentemente con Maduro y con su gobierno, ¿no? Entonces, lo que se hizo ayer fue, por un problema formal, no se presentó a tiempo el pedido de barbados de poder excluir directamente a esta representación de este embajador de Guaidó. Ya el embajador no concurrió, porque el rechazo de la mayoría, de la gran mayoría, como decís, de los países de la OEA, es más que evidente. Entonces, había que conseguir 24 votos, los dos tercios. La votación fue 19 países que... Diciendo que había que sacar la representación de Guaidó en la OEA, una OEA con muchas críticas, bueno, agregarle que encima lo tiene la Guaidó como presidente de Venezuela, o sea, de sumarle una mácula más. Entonces, hubo 19 votos a favor y 4 en contra. Los 4 en contra son Estados Unidos y Canadá, previsiblemente, Guatemala y Paraguay. El resto de los países se abstuvo o votó para que se vaya. Es una derrota muy grande de los que, insisto, incomprensiblemente insiste en que Guaidó preside este país. Si bien no se alcanzaron los 24 votos, el hecho que él no pudiera ir su embajador, porque efectivamente era, digamos, la resistencia del conjunto de los países era gigantesca, y esta votación de 19 a 4, me parece que más allá de no cumplir con los dos tercios, demuestra claramente que opina la gran mayoría de los países que van a la OEA. Bueno, y otro tema internacional muy importante fue el apoyo al diálogo por la soberanía de Malvinas que dieron desde los organismos internacionales, y desde allá en Venezuela también crearon una comisión, ¿no?, para el diálogo. ¿Cómo fue eso? Mirá, una comisión, Malvinas Argentina, los integrantes de la comisión, y también diputados, opositores y oficialistas, académicos, exmilitares, exembajadores, alaristas, muy amplio el espectro, hemos creado la comisión Malvinas Argentina. Ahí se van a desarrollar, recordemos que una de las cosas que han unido durante mucho tiempo esta hermandad que tenemos natural, natural y genuina y virtuosa y linda con el pueblo venezolano que se trató de interrumpir durante el gobierno de Macri fue Malvinas, ¿no? Ellos siempre tuvieron una actitud muy desinteresada, muy abierta, muy valiente, incluso cuando fue el propio conflicto, ¿no? Entonces... Sí, ahí estaba. Entonces, cerrando, cerrando las ideas, Oscar Laborde, bueno, como siempre, le agradecemos mucho, si no lo podemos volver a comentar, con 1152, no solo con la votación de la ONU, sino con distintos temas internacionales, ¿no, Tomás? Sí, exactamente. Nosotros... A ver. Sí, muy importante escuchar su voz en temas que, desde los medios hegemónicos, tergiversan tanto, ¿no? Entonces, haber escuchado la explicación bien del voto y de lo que está pasando también en la OEA, la verdad que... la verdad que es muy importante. Nosotros, bueno, le agradecemos... A ver. Estamos ahí intentándolo. Ahí. Ahí está. Yo estoy aquí, ahí no se escuchó. Ahí está. A ver, ahí sí podés cerrar la idea, se escucha un poco mal, pero te agradecemos salvar la idea. Muchas gracias. No, nos vamos a mover en diferentes, digamos, ámbitos, posiciones de fotografía, como frictoria, charlas académicas, pinturas, muestras fotográficas. La idea es realmente, bueno, extender esta... esta reivindicación que es argentina, que es latinoamericana, que es latinoamericana, argentina, ¿no? Así que también hemos tenido una respuesta muy grande de la... de los representantes del conjunto del pueblo venezolano, oficialismo, la oposición, en que esta, las marvinas son las juntas y latinoamericanas. Oscar Laborda, muchísimas gracias, como siempre. Listo. Bueno, que tengamos buen día.